¡Hola Makers! Bienvenidos al canal un día más. Bueno, en el vídeo de hoy os quiero hablar de los productos que yo tengo del Lidl o del Lidl, según como lo digáis cada una de vosotras, que estoy probando en este momento. Y os quiero hablar de ellos, cómo me van y tal. Y bueno, que sin más, que os dejo con el vídeo. ¡Hola Makers! Y la verdad es que no sé decir si van muy muy bien, pero bueno, no son a lo mejor tan malas como las de Primark, pero la verdad es que desmaquillan bien para lo que son. Pero, sin embargo, yo os aconsejo mucho más las de Mercadona, que también valen 95 céntimos o 1 euro, y para mi gusto, pues, me desmaquillan mucho mejor. Y esta es mi comparativa respecto a las toallitas del Lidl, que no están ni bien ni mal, pero sin embargo tienen más calidad que otras que os podéis comprar en un bazar chino o de otra marca. La verdad es que, pues, hay unas toallitas de maquillante que, bueno, para los suaves y tal, pues sí, también, pues vienen bien. El segundo producto que compré de la marca allí en Lidl, de la marca 100, que hay varias, ¿cómo decirlo?, varias cositas de esta marca, de la marca 100, muy baratita. Esto es un tónico facial suave, que dice que no contiene alcohol, que lleva flor de loto y seda, y que es para pieles normales y mixtas. Y, bueno, respecto a este tónico, deciros que sí que va muy bien, deja la piel muy suave, no la engrasa, y la verdad se te queda una piel muy... muy correcta a lo que... por la noche y tal, no sé, que va bien. Y, bueno, lo gracioso de este packaging y tal, pues, es el dispensador que coge una toallita, lo presiona y sale el producto. Y, bueno, este en concreto, pues es así. Lo llevo más o menos por la mitad, con lo cual, pues, lo he utilizado en las medidas no siempre, porque no suelo utilizar muchos tónicos faciales, la verdad, pero que sí que va bien y que su precio es de un euro y medio. Y, bueno, pues, un tónico, la verdad es que bastante bueno para el precio que tiene. Y yo, bueno, pues, otra cosita que estoy utilizando en lugar de tónico, pues, es el agua micelar de Carnier, que vale 4,50 euros, yo la compré en Primor, y me está encantando, es todo en uno, o sea, es todo un tónico, agua micelar, y desmaquilla, limpia y tonifica, con lo cual, el paso del tónico te lo ahorra, y por eso, pues, la verdad es que está ahí, que está un poco desbancado, por así decirlo. Entonces, pues, lo he utilizado, pero poco, pero que si lo que queréis es un tónico económico y eficaz, pues, este va muy bien y ya sabéis que se encuentra en el líder, o sea, que genial. Otra cosa que me tiene loca, maravillada, y os tenía que hablar sí o sí de este producto ya, es el desmaquillante de ojos de la marca 100, de allí también del líder, que es magnífico, desmaquilla súper bien, trae también este dispensador tan curioso, que lo presiona y te desmaquilla, y sale el producto, ¿vale? En la toallita, y ya pues, te pasas la toallita y te desmaquilla. Y bueno, dice que está dermatológicamente probado, que no contiene parabenos, y que también es a prueba de, o sea, para maquillaje waterproof. Y la verdad es que a mí me encanta, contiene flor de loto y seda, y os digo que es un descubrimiento 100% genial y muy, muy económico, que vale un euro y medio, y que os lo aconsejo pues muy mucho, además, que huele genial, o sea, me encanta el olor, no deja una sensación para nada aceitosa, que es otra ventaja, porque casi todos los desmaquillantes bifásicos, de hecho este no es bifásico, simplemente el desmaquillante waterproof de ojos, pues va genial. Yo, el que estoy utilizando también, es este de Les Cosmetics, que vale 2 euros, que sí es bifásico, y que la verdad lo está desbancando, o sea, este fuera, y me estoy quedando con este por su precio, y porque para nada engrasa el ojo. Este, sin embargo, lleva aceite, y sí que deja la zona un poco aceitosa, ¿no? en plan muy, muy grasienta, pero sí que lo nota el ojo un poco, pues eso, grasiento. Entonces, pues la verdad, me quedo muchísimo con este de Lidl, por el precio, por la eficacia, y porque va genial, o sea, que lo recomiendo 100%. Y otro producto también que estoy utilizando, es el gel anticelulítico efecto calor, ya sabéis, mi devoción por los anticelulíticos, es ver una crema anticelulítica y me tiro de cabeza a por esa crema, porque quiero probarla y tal. Y sobre todo, si es efecto calor, porque me gusta mucho esa sensación en la piel, de hecho creo que va muy bien para lo que es la zona de naranja y todo eso. Y bueno, este dice que es reafirmante y relajante, y que no tiene parabenos, y que provoca un efecto rubefaciente, que no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? Pero bueno, y que lleva pues carnitina, guaranina y extractos de fucus que favorecen la combustión de las grasas, reduciendo notablemente los nódulos adiposos y que tiene un efecto lipolítico. Bueno, pues la llevo probando, pues poquito la verdad, la llevo probando unos 4 días o así, y realmente no encuentro el efecto calor-calor, o sea, es un calor mínimo comparado con otros anticelulíticos que tengo de efecto calor. Por ejemplo, el de Mercadona de efecto calor, ese produce calor que se te pone la piel roja como si te hubieras quemado. Entonces, pues bueno, no vale 4 euros, está muy bien, de la marca 100, ni sí, ni no, ni mucho, ni poco, tengo que seguir probándolo más exhaustivamente, pero deciros que por el precio, que vale 4 euritos, la verdad, por ahora, el calor, ya os digo que no es un calor que lo note, pero sí que nota un poquito de calor, y lo que me gusta de este anticelulítico es que es como gel, y entonces, pues es de muy rápida absorción, ¿veis? Y, no sé, la piel se queda muy, muy, muy bien, muy suave, y eso es lo que me gusta, y no tiene un olor desagradable. Yo, el que estoy utilizando en comparación, pues este crema de efecto calor, que la tengo ahí ya para apurarla, que es la de Juliet Crow, y como ya sabéis, en muchos vídeos os he hablado de este anticelulítico, porque esto sí que me hace la función anticelulítica, noto el calor, que es que se me pone la piel súper roja, y nota el efecto 100%. Y, bueno, sí he notado muy buenos resultados con este anticelulítico, y, bueno, pues eso, que lleva guaraná y centella asiática, y que tiene su efecto calor, y eso, pues, yo qué sé, que me gusta muchísimo, y esta también vale, pues, esta sí es más cara, esta vale unos 7 euros, y, bueno, volveré a esta, pero esta, pues, la estoy utilizando y la estoy combinando, o sea, que me gusta, la verdad. Y ya, por último, os voy a hablar de la famosa, famosísima crema de noche, bueno, también hay de día, pero yo me he comprado la de noche, que es la antiarruga, que vale 3 euros, y contiene Q10. Deciros que huele a mujer mayor, no sé cómo explicar cómo huele una mujer mayor, pero... ¿Abuela? Abuela. Sí, huele a abuelillas, es que no sé, como la abuelilla, como mi abuelilla olía, pues, a una abuela, no sé cómo decirlo, pero huele a abuela, o a apuela, y la llevo por la mitad, más o menos, la he estado utilizando, pero es que no me va muy bien, porque me engrasa muchísimo la piel, o sea, para las personas que tengan la piel como yo, mixta, mixta a veces es un poco grasa, no la recomiendo para nada, porque deja la piel súper grasa, y por la mañana te encuentras como sebo en la cara, o sea, es increíble, no me gusta nada, la verdad. Habrá gente que le vaya maravillosamente bien, pero yo la verdad no la recomiendo, no me gusta nada, con lo cual esto para mí, pues bueno, la utilizaré de crema hidratante normal, para el cuerpo, manos, cara, porque ya os digo que me la engrasa muchísimo, me saca muchísimo brillo, y no me gusta. Y en comparación, para lo que yo utilizo en la cara que me va muy bien, es la... el diadermin, pero esta la utilizo sobre todo de día, y es efecto lifting, protección, con protección solar, me va muy bien, y bueno, que la recomiendo 100%, esta sí que vale un poquito más carilla, vale sobre los 6-7 euros, según donde la encontré, y bueno, pues que la recomiendo muchísimo. Chicas, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de gran ayuda mi comparativa de los productos del Lid, con otros de otras marcas y de otras tiendas, espero que me dejéis vuestros comentarios en la inbox de si os van bien estos productos, si no, etcétera, me gustaría muchísimo saber vuestra opinión, porque, pues yo, pues... así el feedback este que tenemos vosotras y nosotros y todos los makers. Bueno, deciros que tengo Instagram, mymakeup21, también Facebook, con el mismo nombre, mymakeup21, que muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los antiguos por seguir ahí, apoyándome, dándole al like, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, y que lo paséis muy muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!